Reducir y reutilizar los desechos plásticos en áreas naturales y urbanas a través de la elaboración de coladrillos para la construcción de un espacio cultural multiuso, aportando así a la preservación ecosistémica, la identidad de la isla y las manifestaciones espirituales CELNAM. Soy Marilita Quintana y hoy te vengo a hablar sobre mi proyecto. Yo vivo en Tierra del Fuego, muy muy al sur, donde hay una gran variedad vegetativa, donde podemos encontrar estepas fría, bosques preantárticos y hasta turberas, entre muchos otros. Hace 150 años viví en mi pueblo, pueblo CELNAM, en completa armonía con la naturaleza, siendo nómades y agotar los recursos naturales. Luego de la colonización fuimos exiliados de la isla y privados de hablar nuestro idioma. Hoy en día nos encontramos distribuidos a lo largo de todo Chile y somos algunos los que hemos logrado retornar. Cuentan los viejitos que en el origen de la vida éramos todos seres inmortales. Algunos se aburrieron de su inmortalidad y decidieron tomar una siesta. Esta siesta les gustó demasiado y decidieron seguir durmiendo por la eternidad. Algunos se posicionaron y se convirtieron en montañas, otros en ríos, en lagos. Esto que nos dice que la naturaleza es parte de nosotros, es parte de nuestra familia. Otros se olvidaron de su inmortalidad y comenzó el ciclo de la vida. Desde la colonización en la isla nunca ha habido un correcto manejo sobre lo que es basura. Este proyecto inicia con la recolección de basura plástica para luego limpiarla y compactarla en botellas de plástico, transformando la basura en el coladrillo. Construiremos un centro cultural multiuso con esta materia. Gracias a mi tutor, Abraham Cruz Villegas, he logrado visualizar esta construcción y de empezar a darle forma, transformar algo tan íntimo a algo colectivo. Tierra del Fuego tiene la manifestación de querer cambiar. Lo he visto en niños, docentes, padres y madres que han manifestado su inquietud respecto a esta problemática. Quiero invitarlos a que sean parte de este proyecto, a que generemos un impacto ambiental y social, a que juntos construyamos este espacio de educación y unión y que protejamos el medioambiente. Gracias. 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 Gracias.